Llegan los MTV Movie Awards 2015 con un reparto de grandísimas estrellas. Kevin Hart, Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Vin Diesel, Sofía Vergara, Dwayne Johnson, Jesse Jay, Chris Evans, Miles Teller y presentado por Amy Schumer. MTV Movie Awards 2015 en directo el domingo a la 1 y media de la noche y el lunes a las 10 y 20. Patrocinado por Espías.